Lo primero que tenemos que hacer, y esto por un sentido de urgencia, es dar cuenta de lo que ya se había señalado en 24 horas. Un equipo de reporteros de cuarto poder, Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso, habían acudido hasta Cajamarca, hasta la zona de Chadín, para continuar la investigación sobre esta empresa que venía representando la hija, hermana, cuñada del presidente, como quieran ustedes, y para ampliar también la investigación sobre este transporte en helicóptero que hace el presidente para visitar a su familia allí. Bueno, resulta que ronderos de esta zona secuestraron al equipo de periodistas, los obligaron a dejar sus celulares, pero fueron mucho más allá. Los obligaron a leer una suerte de proclama redactada por ellos en favor del gobierno, y a decirle al canal que interrumpa la programación para que lean este comunicado. Si no lo hacían, mantenían a los periodistas secuestrados. Está con nosotros esta noche la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, la habíamos invitado evidentemente por otros temas, pero no podemos dejar de referirnos a esto que de verdad consideramos ya un atropello a las libertades básicas. Patricia, muy buenas noches y bienvenida al programa. ¿Cuál es su primera reacción sobre lo que acaba de conocerse a través de las redes y a través de un canal que, vamos, es la competencia de este, pero cuando se trata de un asunto de esa naturaleza no vale competencia ni otro criterio que valga sino la defensa, como decía, de la libertad? Es cierto, es grave, es muy grave lo que está ocurriendo y esto una vez más refleja lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. La falta y la ausencia del principio de autoridad y además de un gobierno fuerte. Entonces creo que en este momento lo que está primando en cualquier lugar es que el considerar que, por ejemplo, en este caso las rondas o quienes atacan, por ejemplo, a la propiedad privada puedan hacer realmente lo que quieren porque consideran que en este momento no hay que rendirle cuentas a nadie. Y eso es lo que ha promovido y propiciado el gobierno del señor Castillo. Es un hecho gravísimo y creo que en este caso hay que tomar las acciones que correspondan porque es un secuestro, es una extorsión que se le hace a una persona, a un periodista, con la finalidad que haga algo a lo que sus secuestradores lo obligan. Lo están combinando, lo combinaron a una proclama que se redactó para que él, además, presionaron al medio de comunicación a levantar la programación y a de pronto salir con esta proclama. Esto no lo habíamos visto, y los que tengan memoria y están al otro lado de la Cámara, no lo habíamos visto desde el tiempo del terrorismo. El MRTA solía hacer estas cosas y hoy lo estamos volviendo a ver. Pero no ha sido el único atentado contra la libertad de expresión que pretende acometer este gobierno. Y digo este gobierno por la relación que sabemos que hay entre el presidente y la simpatía con los ronderos de esta zona, que es la zona de donde él proviene. Y sabemos también cómo pretende empoderar a estos ronderos. No digo que estén mal, los ronderos han desempeñado un papel muy importante en la lucha contra el terrorismo, pero esto de no respetar la autoridad de la policía y permitir que cada uno haga justicia por su propia mano sobrepasa cualquier límite y cualquier tolerancia posible. El ministro del Interior no se pronuncia. ¿Y usted estaría de acuerdo en convocar al ministro del Interior para que haga un pronunciamiento público sobre lo ocurrido? Por supuesto. El día de hoy, cuando se ha conocido esto en el Congreso, dos congresistas se han pronunciado respecto a este tema. Por supuesto, nosotros estamos absolutamente a favor de que el ministro del Interior, que ha juramentado, entiendo, el día de ayer, y que lo que hemos visto es que ha estado en los diferentes medios de comunicación y en ceremonias públicas, tenga que dedicarse ya realmente al ejercicio de su labor. El país tiene miles de problemas respecto a inseguridad ciudadana, tiene muchos problemas que han ameritado también la censura al ministro del Interior, Senmache. Entonces, este ministro realmente tiene que dedicarse al cargo para el que ha sido él designado por el presidente de la República y que la población exige realmente que haga todo lo necesario. Este es un hecho gravísimo y yo creo que como hecho que finalmente configura un delito, estas personas tienen que ser procesadas. Yo creo que esto es una consecuencia de que en su momento, cuando han habido los atentados a las mineras, cuando han incendiado los campamentos, simplemente el Estado ha dicho no hay que criminalizar la protesta. Y entonces, estas son las consecuencias. Cada uno acá puede hacer lo que considera. Mucha gente que nos está escuchando, perdóname la interrupción, Patricia, mucha gente dirá, pero claro, en el Congreso también se han promulgado leyes, por ejemplo, a favor de los comités de autodefensa, si no se respeta la jerarquía de la policía y las fuerzas armadas, con lo cual se abre una ventana de posibilidades para que esto ocurra. ¿Hay un mea culpa también en este momento importante que tenga que hacer el Parlamento? En el caso de esta norma de los comités de autodefensa... Y de armar a los comités de autodefensa. Claro, pero es que esto de acá existe desde hace mucho tiempo atrás. O sea, realmente, digamos, las armas en este caso están bajo el control de las fuerzas armadas y de la policía nacional. O sea, no es que indiscriminadamente a los comités de autodefensa se les entregue las armas para que hagan con ello lo que quieran. Entonces, creo que ha habido, de repente, alguna falta de sentido de oportunidad para la dación de esta norma de parte del Congreso, pero realmente el sentido, porque el general Williams, que es el presidente de la Comisión de Defensa, y en su mayoría exoficiales, exoficiales tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, que conforman la Comisión de Defensa, han debatido y analizado esta norma. Entonces, yo sí creo, claro, como bien lo ha dicho el presidente, el general Williams, que van a reestructurar, van a revisar a efectos que no se produzca esta sensación. Porque es una manera de dejar de lado la autoridad que tiene la Fuerza Armada y la policía, que, de acuerdo a la Constitución, son los responsables de la seguridad externa e interna. Pero los comités de autodefensa han existido desde el tiempo del terrorismo. Pero supeditados ha. No, pero supeditados ha. O sea, en este caso es igual. O sea, no es que se les esté entregando a ellos la posibilidad de que sean armados y que se constituyan en fuerzas paramilitares. De ninguna manera. O sea, ese no ha sido el sentido. Pero creo que sí se ha prestado a interpretaciones diferentes al espíritu de la norma y del legislador. Entonces, el general Williams, en la Comisión de Defensa, ha señalado que va a hacer las precisiones necesarias en otra norma de efectos de evitar esa interpretación que no es adecuada. Sí, sí, sí. En este momento el país está sumamente dividido. El país está, evidentemente, en una situación en la que se sospecha de todo. Nosotros reiteramos esto. No todos los ronderos son malos ronderos, así como no todos los médicos son malos médicos. Pero hay. Y hay que saber sancionar a los responsables. Usted acaba de llegar desde el Congreso de la República, se ha suspendido un debate en el que se iba a iniciar la discusión sobre el retorno a la bicameralidad y la reelección del Congreso. Ustedes han ampliado la legislatura y hay quienes dicen que lo que se está buscando desde las fuerzas del Congreso que impulsan este proyecto es garantizarle a los congresistas una reelección para entonces poder conseguir los votos que se requiere para la vacancia. Para que se pueda vacar al presidente sin temor a perder la curula. Sí, bueno. En realidad el sentido del estudio y el análisis del retorno a la bicameralidad y la reelección del Congreso inició en marzo de este año y realmente el debate data de hace 20 años atrás. Han habido diferentes comisiones que se han conformado, inclusive en las propias comisiones de constitución a lo largo de todos estos congresos anteriores, ha habido también esa evaluación, ese debate... Pero en el tema de la reelección de los congresistas, es cierto que hubo un referéndum, la gente fue y dijo no queremos reelección, definitivamente ir en contra de una decisión ciudadana tomada hace poco. Sí, pero es importante conocer que de acuerdo a ley, cuando se da un referéndum, no se puede, digamos, modificar o intentar modificar aquello que se aprobó en el referéndum durante dos años. Pasados los dos años, por supuesto que se puede volver a plantear una modificación o una reforma constitucional. Eso está establecido de manera expresa en la norma. Nosotros consideramos que, digamos, la coyuntura, la situación, la crisis política, nos lleva a que planteemos esta importantísima reforma política porque lo que se quiere con esto es asegurar realmente una mejor calidad de leyes y que los ciudadanos se sientan mejor representados. Que finalmente, digamos, luego de estos, de aprobarse, vayamos a estudiar la forma de elección a través de los distritos electorales, tanto de diputados como senadores, para que los ciudadanos realmente sientan quién es su representante, quién es de qué provincia o de qué distrito o de qué lugar sale su diputado o su senador, de tal manera que el ciudadano sienta quién o sepa quién es su representante y ese representante sepa a quién tiene que rendir cuentas. Claro, a quién puede, a quién tienen que fiscalizar los electores de determinado, de tal o cual congresista. Ahora, eso suena muy interesante, hay muchísimos temas que abordar. Yo no sé si en este momento en Switcher me avisan, ponemos la nota que habíamos preparado sobre otro tema o podemos seguir conversando con Patricia Juárez, porque yo mencionaba que este es un programa en el que hemos empezado hablando de la libertad en peligro. La libertad en peligro no solamente por lo ocurrido por nuestros colegas, sino porque el día de hoy se concretó un anuncio hecho por el gobierno. El presidente Castillo y el premier Aníbal Torres le han enviado al Congreso un proyecto de ley, un proyecto de ley que penaliza, crea un delito por filtrar información sobre cualquier proceso reservado y que esa información sea difundida a la prensa. Los peligros que esto supondría para el ejercicio de la libertad de expresión, pero para que usted se pueda informar de manera adecuada y pueda emitir un juicio sobre lo que viene ocurriendo con funcionarios que vienen siendo investigados, se lo contamos en la siguiente nota que ha preparado nuestro reportero Alonso Dávila y regresamos con la presidenta de Comisión de Constitución aquí en nuestros estudios.